Todo este es el billete. ¿Pero por qué regatearle al presidente? Y podemos seguir hablando de todo esto. Ah, no, yo por mí que no lo quite, billete hay. ¿Pero por qué regatearle al presidente la aplanadora en la que se ha convertido políticamente, electoralmente y democráticamente, yo insisto? Porque al presidente, el presidente no ha perseguido a gente como tú que opina diferente. Pero si me apretaron. ¿De dónde? Pues me apretaron. ¿De dónde? Por eso llevo dos, tres años calladito. ¿Pero de dónde? Salieron en televisión abierta con mi fotografía a decir que yo había incitado a gente en Chihuahua que entrara a quemar el cuarto de control de la Guardia Nacional. Se estimaban cálculos por 100 millones de pesos. En aquel entonces yo me acerqué, tanto, aquí sí voy a decir los nombres, tanto a Marco como a Lito, para decirles, oye, flaco, me están apretando, ¿no? Y billete a mí no me dan. Yo estoy haciendo esto por convicción y porque al día de hoy les guste o no, en aquel entonces yo soy el ente mediático con más referencia en redes sociales en contra de Morena y Andrés Manuel. Pues vamos haciendo equipo, ¿no? Vale. O sea, les estabas pidiendo dinero. No, ni madres. Entonces, ¿qué les estabas pidiendo? Que me apoyaran para los madrazos que se venían. ¿Y tú qué crees que me contestaron? Te pintaron cuerno. En la cara. Vale, yo tengo hijas, me voy a hacer mi trabajo. Si tú ves, ahí están mis redes. Hasta el día que yo dejé de colaborar con algunos panistas, ahí están las fotos. Y en el momento que dejé de colaborar con ellos, me vas a ver allá dando conferencias en Argentina, en Perú, en Panamá, en Michamba. Hay gente que viene y me dice, oye, tú, ma, es que tú ya no estás dando la pelea contra Morena. Discúlpeme, señores, tengo una vida, tengo tres hijas. Trávense ustedes, está complicado. Yo ya me ponía a dar peleas. O sea, que ponía espectacular en la chegada. O sea, los trabones estaban chidos. ¿Cuánto estuvieron ustedes, su equipo? Me imagino aquí investigándome para ver qué me madreaban. Y todo eso era de gratis. Imagínate, yo metiéndome en brocas con ustedes y sin el respaldo de ellos y aparte sin que me estén dando un billete, me fui a hacer mi vida. O sea, que tú traes una daga, no digo una espina, una daga clavada en el corazón porque te dejaron abajo Marco Cortés y Alito Moreno. No, no es contra ellos. En todo caso, sería contra la clase política en general en México. Ahorita lo he hablado con una señora, señora Lucía, que por cierto vende jugos aquí enfrente. Le decía, señora, ¿qué opina usted por decir del plagio de Xochitl y de Claudia? A ver, de Xochitl, porque de Claudia no hay nada. De Xochitl. A ver, enfócate en Xochitl. Esa señora me dijo que vive, creo que en esa. ¿Quién? La que vive aquí enfrente de los jugos, la que hace jugos. Me dice que lleva una semana sin agua. ¿Tú crees que a la gente de a pie, al mexicano de a pie, al que se le decía que Andrés Manuel defendía, ¿tú crees que le importa un chingado plagio de una tesis de quien sea? No, no les importa nada. La gente ahorita está neta, esperanzada en que le llegue un billete, en salir adelante con la renta, en terminar de pagar colegiaturas, en esas cosas. Y la oposición política y la oposición que hoy nos gobierna está concentrada en este tipo de estupideces. Cuando deberíamos estar diciendo, a ver, cabrones, la balanza ahorita ya, la democracia está por perderse. Pero no necesariamente porque el presidente intervenga el INE, sino porque ya está a punto de tener una mayoría absoluta en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!